¿Qué tal amigos? Soy Raulio y estoy aquí para hacerles una invitación muy especial. Continúen en este programa, en el mejor programa de videos de Puerto Rico, en Video Show. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena estuvo la fiesta anoche! Fue tan bueno invitarlo y conocerlo un poquito más. Es tan atractivo, alegre, interesante. Todos querían conocerlo. ¡Qué pena no haber podido estar más tiempo con él! Pero algo ya sé de él. Él solo toma Duars. Duars White Label. Otro detalle que te hace interesante. Ideal, ideal, esto es ideal. Chequen ahorros y reservas. A THT no se quiera. Le pago una de tus intereses. A mis ahorros cada mes. Chequen personalizado real. Besamente un solo Estado. Habla su cuenta ideal. Desde el Banco Popular. Ideal. Comenzó el pasado sábado y ha revolucionado Puerto Rico. Y este sábado, último día, últimas 10 horas de venta de liquidación de pared a pared en Board Warner. Todo se va, sin pronto pago. Todo sin pagos en tres meses. Todo con descuentos adicionales. Y con crédito facilito. Nada que pagar, nada que gastar. Liquidación de fin de año. Disfruta de nuestros nuevos pavos precios en todas las líneas de tres equipos electrónicos. Último día. Este sábado, la venta de liquidación de pared a pared en Board Warner. ¡Feliz Navidad y Mazda! Ahora es el momento. El momento es de Doral. Me cansé de visitar bancos y financieras. Y el préstamo FHA, nadie le hizo mejor oferta que Doral. Mi esposo y yo abriremos un negocito con un préstamo comercial que Doral. Oiga, resolví enseguida, ¿verdad, cariño? Me quedé por otro dinero, pero Doral me dio la mano con un tremendo préstamo para construcción. Y ahora la casa se termina porque se termina. En préstamo hipotecarios, Doral sí te sirve. Doral Mortgage. Dímero.